Terminando esta farra de hoy, 19 de diciembre del año 2019. 20 con la hora. 20 ya, ¿no? Sí, sí. Son las 2 de la mañana, sí. ¡Salud! 20 de diciembre. Yo tenía que llegar en casa a la 1. No, ya perdiste hoy. Bueno, de parte nuestra, de parte del conjunto de los vivientes de Paraguay, nosotros les deseamos a todos feliz año 2020. Feliz Navidad. En familia para todos. Que pasemos bien. También les quiero desear a todos los seguidores del conjunto paraguayo, un feliz Navidad y propio año nuevo. A todos los que mañana por el Facebook lo van a ver o también por YouTube. Porque hoy nos sigue muchísima gente, gente paraguayo y también gente del norte argentino. En realidad de todo el mundo, la poca paraguaya es mundial, no solamente de Paraguay. Aunque muchos no entienden el idioma, pero no sé por qué les gusta. Me parece que es la peoría. Así que muchísimas gracias para toda esa gente y a ustedes también. Muchísimas gracias y feliz año nuevo para todos. Vamos a hacer estos temitas, dos temitas. Que queden como recuerdo y cada vez que encontramos en las redes sociales nos podemos recordar de esta hermosa noche, hermoso encuentro en familia, en amigo. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.